La legalidad de las pastillas adelgazantes Peter Gopsche. La historia de las pastillas para adelgazar es la terrible demostración de que los reguladores farmacéuticos no están dispuestos a aprender de sus errores. La centérmina fue aprobada en Estados Unidos en el año 1959, y aún está en el mercado, a pesar de su parecido con las anfetaminas, tanto en su composición química como en sus efectos. En la década de los 60, en Europa se popularizó otro supresor del apetito con efectos anfetamínicos, llamado aminoxafeno, aminórex. 33 Este fármaco, no obstante, provocaba hipertensión pulmonar y fue retirado del mercado al cabo de 7 años, después de haber causado la muerte de centenares de pacientes en condiciones terribles. En 1973 salió al mercado otro fármaco pseudo-anfetamínico, la cenzuramina, pondimil, que provocaba un aumento del neurotransmisor de la serotonina, un efecto que también consiguen los Isus, véase el capítulo 17. La cenzuramina fue retirada del mercado en 1997 porque causaba hipertensión pulmonar y fibrosis cardiovascular grave que puede resultar mortal. De hecho, el pondimil estuvo a punto de no salir nunca al mercado, pero el científico de la FRA que había escrito una nota negativa a la aprobación del fármaco fue trasladado a otro departamento y apartado del caso. Este hecho desencadenó una investigación del Congreso de Estados Unidos acerca de una presunta mala praxis de la FRA. El resultado de dicha investigación fue que un alto ejecutivo de la FRA había engañado al Congreso, tras lo cual abandonó su cargo en la agencia y fue contratado como testigo experto para las empresas farmacéuticas. No debería sorprenderles el desarrollo de los acontecimientos. Como ya he dicho, en el sector de la regulación farmacéutica la historia se repite constantemente. En la década de 1990, en muchos artículos científicos publicados en Europa se describían los efectos perjudiciales del pondimil, pero su fabricante, la farmacéutica Wiet, parecía no haber leído ninguno de los informes de la CTA 35. Una razón evidente a la falta de atención de Wiet hacia los peligros de su fármaco era que estaba tramitando la aprobación de un fármaco igual de letal, la dexfenfluramina, Redux, un enantiomerodele de la fenfluramina que consta de dos imágenes especulares de la molécula. Un investigador que había trabajado con el fármaco durante su etapa en la farmacéutica Servier acudió a la CTA para presentar sus resultados en privado. La fenfluramina y la dexfenfluramina provocaban lesiones cerebrales en simios y babuinos. Sin embargo, fue despedido inmediatamente, y nadie tomó ninguna medida que protegiera a los pacientes. Todo vale para los reguladores farmacéuticos, por lo que la dexfenfluramina fue aprobada para su comercialización en Europa. Sin embargo, su uso se restringió mucho en 1995, después de que investigadores franceses demostraran que tanto el pondimil como el Redux multiplicaban por 10 el riesgo de padecer hipertensión pulmonar. La FRA se mostró muy despectiva e ignoró estos descubrimientos, y la industria farmacéutica se quejó de un oficial de la FRA que se mostró crítico. No obstante, el comité asesor de la FRA rechazó la aprobación del fármaco debido a que existían dudas acerca de su seguridad, lo que hizo que Witt declarara su disconformidad y se convocara a una reunión para al cabo de dos meses, algo muy poco habitual. En esta segunda reunión el comité se mostró más a favor del Redux y el fármaco fue aprobado con 6 votos a favor y 5 en contra en noviembre de 1, 995, 36. En cuanto empezaron a aumentar los casos de hipertensión pulmonar, los médicos de la ciudad trataron de convencer a Witt barra interneurón de que debían añadir una advertencia de peligrosidad especial en la etiqueta. Pero lo que hizo la farmacéutica, en lugar de eso, fue añadir una advertencia de que Redux podía provocar pérdida capilar, algo que ocurría con mucha menor frecuencia que la hipertensión pulmonar. 35 La increíble historia de los delitos contra los pacientes, sin embargo, aún tiene cuerda para rato. 4 meses después de que Redux saliera al mercado, los incriminatorios resultados obtenidos por los científicos franceses aparecieron en el New England Journal of Medicine, pero con un editorial que alababa el fármaco y que decía que el riesgo de padecer hipertensión pulmonar era pequeño comparado con los beneficios que aportaba. En el editorial no constaba que sus dos autores hubieran cobrado de la farmacéutica, pero cuando el Wall Street Journal lo confirmó, los editores se enfurecieron al saber que se les había ocultado este hecho. Los beneficios consistían en una pérdida de peso de sólo el 3%, tal como declaró la farmacéutica. Es decir, de 100 kilogramos se bajaba hasta 97 kilogramos. Sin embargo, muchas de las personas que participaron en el ensayo lo dejaron, y el ajuste estadístico convencional fue manipulado. Las farmacéuticas usan el último peso registrado y lo utilizan hasta el final del ensayo. El problema es que no tienen en cuenta que el peso que muchas de las personas pierden al inicio lo ganan de nuevo más adelante, y lo que es aún más importante, si los participantes no toleran el fármaco, no pueden beneficiarse de él. Por lo tanto, sería mucho más coherente utilizar el peso como punto de referencia. En uno de los estudios que realizamos para el RIMON-AVANT, la última observación mostraba una pérdida de peso de 6,4 kilogramos más que el placebo, mientras que con el punto de referencia la pérdida de peso era de sólo 1,5 kilogramos 37 mientras seguían muriendo personas por culpa de las pastillas adelgazantes. Un investigador universitario, Mike Wintraub, presentaba en la televisión y en otros medios el tratamiento con una combinación de los productos pseudoamfetamímicos, la fenfluramina, con dimin, y otro fármaco antiguo, la fentermina, a pesar de que la FEDA no había aprobado su uso para ese fin. Las pastillas con esa combinación se llamaban FENFEN, y se hicieron extremadamente populares a pesar de que un artículo afirmaba que provocaban problemas de pérdida de memoria. En 1996, el número total de recetas para el FENFEN superaba los 18 millones 38 no obstante, un año más tarde, el caso de 24 mujeres que habían desarrollado una valvulopatía mientras tomaban el fármaco apareció en el New England Journal of Medicina junto con un editorial en el que, esta vez, se atrevía a hablar de la peligrosidad de estos fármacos. Según el artículo, la FEDA presionó a WIED barra interneuron para que dejara de comercializar tanto el Redux como el Pondiming 33 pero WIED hizo oídos sordos. Fue entonces cuando pusieron en marcha sus planes para neutralizar a los médicos más críticos y a la industria de la duda. La farmacéutica contrató a especialistas médicos a modo de mercenarios con objeto de que prestaran sus nombres para estudios con resultados manipulados, y contaron con plataformas donde publicar sus mentiras. La revista que más se prestó a esto fue el Journal of the American College of Cardiology, a pesar de que precisamente fueron los cardiólogos los que se mostraron más preocupados por el número de pacientes de su especialidad que morían a causa de las pastillas adelgazantes. Uno de esos cardiólogos, Neil Weisman, publicó en 1999 un artículo en esta revista y otros muy similares en otras revistas afirmando que dicho problema no existía. Había recibido cerca de 18 millones de dólares de WIED para llevar a cabo sus estudios. Richard Atkinson, presidente de la Asociación Estadounidense de Obesidad, organismo que recibía dinero de WIED barra interneuron, hizo una firme defensa de los fármacos y declaró que el estudio publicado en el New England Journal of Medicine era insuficiente. Por su parte, el American College of Cardiology emitió un comunicado de prensa en el que se declaraba que los problemas cardiovasculares desaparecían una vez los pacientes dejaban de tomar esas pastillas. Una mentira como una catedral. La farmacéutica contrató a facultativos para que hicieran retopos y pidieran a sus colegas datos médicos que evidenciaran malvulopatías. Los topos ocultaron siempre que trabajaban para WIED, y en un caso incluso se hicieron pasar por investigadores de la FRA. WIED también lanzó campañas para minimizar el mal causado por sus fármacos, en un intento de conseguir que se volvieran a comercializar. George Blackburn, un famoso especialista en obesidad, a pesar de haber dado multitud de charlas a ese respecto, presentó una declaración jurada en un juzgado de Boston afirmando justo lo contrario. Que no había dado ninguna charla y que no había cobrado de ninguna farmacéutica. Cuando se le interrogó acerca de sus mentiras, dijo no acordarse de nada. WIED podría haber alertado a la sociedad de los peligros de sus fármacos muchos años antes de que los investigadores independientes descubrieran los daños que provocaban. Otra gran farmacéutica, American Home Products, que comercializaba el Pondiming, tuvo un comportamiento igualmente deplorable. A pesar de tener archivados más de 160 casos de hipertensión pulmonar causados por su fármaco en sus oficinas, los médicos continuaban recetándolo a sus pacientes. De hecho, desde abril de 1996 American Home Products hizo circular internamente un memorando titulado Pondiming on Tree de Artlist Lista mensual de muertos por el Pondiming. La farmacéutica cometió un delito de obstrucción a la justicia al destruir miles de documentos y correos electrónicos cuando ya habían recibido la orden judicial de no hacerlo. No obstante, American Home Products afirmó que no había hecho nada malo, además de negar que conociera con anterioridad la peligrosidad de sus fármacos. No contenta con esto, la farmacéutica llegó a declarar que en ningún momento hemos promocionado el Pondiming. Lo único que les faltaba decir para redondear este culebrón era que las personas fallecidas ni siquiera existían. Puestos a utilizar la imaginación, puede que ni siquiera existiera la farmacéutica, y que todo fuera causado por una conjunción entre nuestra imaginación y el constructivismo social. ¿Quién sabe? Cuando los abogados de la acusación tuvieron acceso a los archivos de Wiet, recopilaron cerca de 3 millones de páginas en formato digital, por lo que podían rastrear y analizar todos los documentos. Una auténtica proeza. Para que nos hagamos una idea, si apilaramos todas las páginas tendríamos una torre de unos 300 metros de altura. Entre estos documentos los abogados encontraron 101 informes de hipertensión pulmonar y más de 50 casos de valvulopatías que Wiet había clasificado con otro nombre. Después de que la FDAE negara la aprobación del Redux en la primera reunión conjunta, Wiet mandó un documento a otra oficina de la FDAE en que se habían ocultado 52 casos de hipertensión pulmonar, que sólo aparecían mencionados en un pequeño gráfico de un documento de 40 páginas. Wiet tuvo la desfachatez de afirmar que ese gráfico era una prueba de que los casos habían sido comunicados. Otra investigación en las oficinas centrales de Wiet permitió descubrir que uno de los directivos de seguridad de la farmacéutica había redactado los primeros 13 informes acerca de valvulopatías debidas al FENFEN detectadas en la clínica Mayo, y que se habían utilizado los mismos números de registro para otros fármacos con efectos adversos menos graves 35. No obstante, en lugar de iniciar una investigación penal, la FDAE envió una carta a Wiet en la que decía simplemente que su sistema de alerta no había conseguido garantizar la precisión de sus indígenas. Esta medida fue percibida como excesivamente indulgente por la acusación, que manifestó su disconformidad y consiguió que la FDAE mandara una segunda carta a Wiet instándole a reparar los daños causados. Me pregunto en qué sociedad viviríamos si la policía se limitara a castigar a un asesino enviándole un mensaje. Apreciado malhechor, nos gustaría que por favor no volviera a hacerlo. Rogamos nos disculpe por haberle acusado de asesinato. Que pase un buen día. Pero hubo más revelaciones. Cuando un directivo de la FDAE amenazó a Wiet de que si la farmacéutica no alertaba de la neurotoxicidad de sus fármacos a los médicos la propia FDAE se encargaría de ello, Wiet llamó a la puerta de la cúpula de la agencia y todo quedó en agua de borrajas. Al parecer, los altos directivos de la FDAE están dispuestos a hacer cuanto haga falta para actuar en beneficio de las empresas farmacéuticas. En 1994, la FDAE decidió en una de sus reuniones que las cajas de Pondiming debían tener una advertencia especial en que se alertara de los 50 casos de hipertensión pulmonar, pero un apéndice de lacta añadía que no se haría nada al respecto. Tal cual, sin explicación alguna. Un científico de la FDAE redactó un informe en 1999 en el que se muestra con precisión que información acerca de las valvulopatías entregan las farmacéuticas a la FDAE cuando lo hacen, pero el equipo jurídico de la propia agencia por el hecho de esconderla bajo llave en un cajón. Respecto a los informes de episodios adversos, la FDAE decidió dejar en manos de las farmacéuticas la determinación de su gravedad y que debía mencionarse, lo que provocó que la mayoría de los casos de problemas valvulares fueran pasados por alto por la sección de seguridad de la FDAE que contaba con un número de empleados claramente insuficiente, por el simple hecho de que estos problemas no aparecían en la primera página de los infimes. A lo largo del proceso judicial se habló de 52 casos de enfermedad en la válvula izquierda, que no está causada por la hipertensión pulmonar, ya que se produce por afectación de la válvula derecha, y ni una de ellas fue tipificada como enfermedad valvular. Weir también engañó en un primer momento a la FDAE acerca de los estudios realizados con animales. Las válvulas coronarias de las ratas habían aumentado de grosor y de rigidez, pero este hecho se ocultó bajo el inocuo nombre de fibrosis focal, una mera tapalera terminológica de lo que realmente había ocurrido. De hecho, la información que la farmacéutica proporcionó a la FDAE sólo mencionaba buenas noticias. Las ratas no habían contraído cáncer. Marion Finkel, quien en un primer momento aprobó la comercialización del Pondimini que ahora trabaja como asesora de diversas farmacéuticas, hizo todo lo que estuvo a su cáncer para presentar a su cliente de la manera más positiva. La hipertensión pulmonar es una enfermedad terrible, y los síntomas pueden aparecer a partir de sólo una semana desde el inicio del tratamiento con el fármaco. Es completamente letal y tiene una tasa de supervivencia menor que la de la mayoría de los cánceres. Además, sus síntomas son similares a la estrangulación o el ahogamiento. La valvulopatía, por su parte, es asimismo devastadora. Durante el tiempo en que se presentaron las demandas de lesiones en masa, se calculó que el número de mujeres que había desarrollado alguna de estas dos enfermedades ascendía a 45.000,35 y que el número de muertes estimado rondaba también esa cifra. Estos fármacos fueron sustituidos en 2001 por la sigutamina, que además de incrementar los niveles de serotonina en el cerebro también hacía aumentarlos de noradrenalina y de dopamina. Por lo tanto, a nadie sorprendió que fuera retirada del mercado en 2010 a causa de las lesiones cardiovasculares que provocaba. En 2007 solicitamos a la agencia danesa del medicamento el acceso a los ensayos no publicados de este fármaco, el cual nos fue concedido al cabo de un año. Sin embargo, el abogado de la farmacéutica Abbott consiguió bloquear el permiso un año más presentando una demanda al Ministerio de Sanidad de Dinamarca. Gracias a la ley de libertad de información descubrimos que Christian Thor Pedersen, un cardiólogo contratado por Abbott, era el firmante de la carta de Abbott destinada al Ministerio con el objetivo de dar más credibilidad a la demanda. Este hecho nos hizo pensar que Thor Pedersen debería haberse preocupado más por la salud de sus pacientes y los daños cardiovasculares de la sigutamina que por el bien de la farmacéutica. ¿Por qué demonios se siguen aprobando este tipo de fármacos teniendo en cuenta los precedentes? ¿Y por qué el Benflurex, mediator, comercializado por Servier, no se retiró del mercado europeo hasta 2009, si tiene una estructura muy similar a la fenfluramina y provoca daños parecidos, cuando el pandímin desapareció en 1997? Ya ven, nada nuevo bajo el sol. También se dieron casos de conflictos de intereses entre varios consejeros expertos, así como cooperación institucionalizada con la industria farmacéutica. La famosa y bendecida colaboración entre el sector público y el privado 39,40 asimismo salieron a la luz los perjudiciales lazos existentes entre los reguladores farmacéuticos y la industria, lo que levantó las sospechas de que Servier, una farmacéutica francesa, podía ejercer una influencia política excesiva. Este escándalo le costó el cargo a la entonces presidenta de la agencia francesa del medicamento. Las pastillas adelgazantes son fármacos anodinos que no despiertan la simpatía de los pacientes. En los ensayos farmacológicos, los médicos reciben incentivos monetarios por cada paciente que sigue el tratamiento. En la vida real, sin embargo, la cosa cambia. Un estudio reveló que, pasado solo un año, menos del 10% de los pacientes seguían tomando su medicamento, Sibutramina Orlistat, un fármaco que disminuye la absorción de grasa, y tras dos años, el porcentaje era inferior al 2%. 41 Los debates existentes en la actualidad resaltan una vez más que las agencias del medicamento se niegan a aprender de los errores pasados. Los empleados de la FDA explicaron en 2012 el motivo de que la agencia aprobara dos nuevas pastillas adelgazantes, Belvic, la locaserina de arena pharmaceuticals, y Ximia, una combinación de fentérmina y topiramato comercializada por virus. 42 La locaserina provoca una disminución de la serotonina y aumenta la incidencia de varios tipos de tumores y de valvulopatía en ratas, además de incrementar un 16% el riesgo de padecer valvulopatía en los pacientes. El topiramato puede causar un aumento del riesgo de presentar labio leporino si se toma durante el embarazo, un problema que la FDA solventó con un parche provisional que sabemos que no funciona. Aconsejar a las mujeres que traten de no quedarse embarazadas. Ambos fármacos pueden ocasionar trastornos psiquiátricos y otros efectos adversos graves, por lo que la FDA solicitó que se realizara una evaluación rigurosa de la seguridad cardiovascular a largo plazo para ellos. No obstante, la FDA no tiene autoridad para hacer cumplir este requerimiento, por lo que acaba siendo otro parche provisional para escurrir el bulto. Estoy convencido de que aparecerán muchos más escándalos relacionados con las pastillas para adelgazar. Los especialistas en obesidad han defendido las pastillas adelgazantes desde siempre, argumentando que el aumento del riesgo de muerte a estas pastillas queda contrarrestado por el hecho de que se salvan más vidas si la sociedad en general consigue perder algo de peso. Un argumento que, en mi opinión, resulta muy pobre. Primero, porque no se ha demostrado que sea cierto. Y segundo, porque incluso si lo fuera, existe una diferencia abismal entre tomar un fármaco que te mata poco a poco y con gran sufrimiento, y lo que se entiende por un beneficio para la sociedad. Es evidente que un estilo de vida poco saludable reducirá nuestra esperanza de vida, todo el mundo lo sabe. Pero si lo que queremos es reducir el número de muertes por obesidad, antes de nada hemos de hacer frente a la industria alimentaria. Atiborrar a la sociedad con pastillas es otro parche provisional, una medida de emergencia tremendamente peligrosa. Un estudio realizado en 2008 con 5.743 personas que tomaban cenzuramina demostró que la prevalencia de insuficiencia valvular aórtica breve, insuficiencia mitral moderada o tolencias más graves era del 20% en mujeres y del 12% en hombres. Además, el riesgo aumentaba considerablemente cuanto mayor era el tiempo de tratamiento, y se tuvo que realizar cirugía valvular a uno de los 200 enfermos de valvulopatía causada por los fármacos 143 y a pesar de todo esto, la FDA acaba de aprobar un nuevo fármaco de este tipo.